potencia durante un minuto. Dependiendo del tipo de palitos y de tu horno microondas, pueden variar los parámetros de cocción para tus crespos, pero seguro encontrarás el punto exacto que necesitas. Terminado el horneado, esperamos a que se enfríen los crespos en el horno. Los sacamos, dejamos nuestro horno en custodia de un par de popuchos y procedemos a quitar la cinta de sujeción de las puntas. De esta forma hemos logrado unos preciosos rizos para nuestras muñecas fofuchas. Podemos hacer tantos cabellos como queramos porque en un solo minuto pueden estar listos más de 200 o los que quepan en el horno. Como puedes darte cuenta, hemos eliminado el engorroso trabajo de planchar rizos uno a uno con planchas para ropa o para cabello, o de calentarlos con velas o diferentes herramientas. Y lo más importante es que ahorramos muchísimas horas de trabajo con este método, además de que nuestros churritos quedarán con un ondulado perfecto. Danos un me gusta y suscríbete en nuestro canal. Tenemos para regalarte muchísimas sorpresas en video para que puedas crear tus fofuchas en Fomi de forma más práctica, fácil y profesional de lo que hasta ahora has visto en internet. Visita nuestra página web www.misfofuchas.com donde encontrarás muchísimos trucos y tips para hacer tus fofuchas y que te queden con muy finos acabados. ¡Chao fofuchas!